Hace no mucho, se dio la noticia acerca de que Toho, en compañía de Netflix, lanzará una serie anime de Godzilla el próximo año, llamada Godzilla Singular Point. Esta serie anime no tiene relación alguna con la trilogía de películas anime de Godzilla que vimos, sino que nos presentará una historia nueva, alejada de lo ya visto anteriormente. Esta noticia tomó a muchos por sorpresa, pues fue anunciado por una cuenta de Twitter que mencionaba que había un proyecto anime de Godzilla en desarrollo, acompañado de unas imágenes conceptuales, lo cual llevó a muchos a creer que se trataba de una nueva película, o que incluso era una noticia falsa. Pero poco tiempo después, la cuenta oficial de Netflix en Japón lanzó el comunicado confirmando que ese proyecto se tratará de una serie. Dicha serie estará a cargo del estudio de animaciones Bones, quienes han encargado de la animación de múltiples animes populares, pero además también contará con la participación del estudio Orange, quienes de igual manera supervisar varios aspectos de la animación. Pues esta no solo contará con el estilo clásico de animación 2D, sino que será una mezcla de animación tradicional y el CGI, el cual muy seguramente será utilizado para Godzilla, de una manera muy similar a su aparición como Snow Godzilla. La serie se encuentra dirigida por el director Atushi Takahashi, quien ha dirigido anteriormente múltiples películas del estudio Ghibli. También contará como guionista a Tone and Joe, quien es un escritor de ciencia ficción reconocido en Japón, y la música estará a cargo del compositor Kansawada. De igual manera, se dieron a conocer los artes conceptuales de la serie. En el primero podemos ver los múltiples personajes que aparecerán en esta, los cuales fueron diseñados por la artista mangaka Kazue Kato, y el nuevo diseño de Godzilla creado por Eiji Yamamori, quien anteriormente ha trabajado en muchas películas del estudio Ghibli, y cuyo diseño de Godzilla, personalmente, me recuerda un poco al diseño del personaje en el fanfilm Heritage. Por último, se te ha pensado que esta serie se estrena el mes de abril del próximo año a través de Netflix en Japón, para posteriormente ser distribuida al resto del mundo. Esta serie de Godzilla, sería la primera serie animada en realizarse del personaje, después de dos décadas desde su última serie basada en la película del 98. De momento, esto es todo lo que se sabe de esta serie, aunque en un futuro se irá lanzando mucha más información, por lo que los mantendrá actualizados respecto a las novedades de esta serie, que nos servirá mientras esperamos el estreno de la ya muy atrasada Godzilla vs. Kong. Y díganme, ¿les emociona esta noticia? Escríbanlo abajo en los comentarios. Yo soy su amigo Demons Party y hasta la próxima.